¡Hola! Acompáñame a hacer una manualidad. Vamos a utilizar cuatro de estas letras de madera. Con pintura acrílica roja vamos a pintarlas completas. Yo voy a utilizar estas letras para una manualidad más grande que vamos a hacer adelante. Básicamente va a ser un picnic de San Valentín, entonces necesitamos tener muchas decoraciones, por eso estamos pintando estas letras y este letrerito que voy a poner justo al centro del picnic que dice Love. Me encanta como se van viendo pintadas de rojo, pero creo que les falta un poquito más de decoración. A las letras de Love no les voy a hacer nada, pero a las demás les voy a poner unos corazoncitos y unos puntitos blancos salpicados por todas las letras. Quiero que las X tengan diferente decorado que las O, entonces a estas les estoy poniendo unos puntitos que estoy uniendo con unas rayitas. Es una decoración súper sencilla de hacer, aparte se ven muy lindas estas letras, tú las podrías utilizar para decorar tu casa o para lo que tú quieras.